Mi nombre es Yasmia Osuna, tengo 22 años de edad. Mi experiencia jugando viene desde niña, llevo mucho tiempo entrenando. Hice parte de un grupo en el Padre, actualmente soy de allá. Luego llegué aquí a Montalíbano, Córdoba, jugué en Nueva Generación, después jugué en Alianza Sur. Y de ahí empezaron este tipo de torneos que a muchas personas nos ayudaba a distraernos, ya que muchas personas trabajan y cuando tienen tiempo libre se dedican a jugar. Respecto al torneo que estamos jugando actualmente, pues nos ha ayudado bastante. El torneo está bien organizado. Yo invito a esas madres que dicen que por la edad no pueden jugar, pues las invito a que hagan parte de estos torneos. Las animo a que salgan, se distraigan de su casa. Se sabe que todo es ama de casa, pero tienen que sacar un espacio para ella. A mí me ayuda mucho a distraerme, no estar todo el tiempo como en casa, encerrada, sin hacer nada. Pues cuando tenemos espacio nos dedicamos a jugar en compañía. A través de esto hemos creado vínculos de amistad con personas que nunca habíamos distinguido o conocido. Pues que sigan haciendo estos torneos y que para que las muchachas se animen a seguir jugando.